¿Qué tal comunidad? Bienvenidos a Hormiga TV. Twitter anunció que añadirá recordatorios para que los usuarios lean una noticia antes de compartirla. La plataforma aseguró que luego de probar la función durante unos meses, pudo comprobar su efectividad. Los resultados de una prueba piloto iniciada hace tres meses arrojaron que las personas abren los artículos un 40% más de lo habitual luego de ver la notificación y que incluso algunos usuarios decidieron no compartir algunas publicaciones tras su lectura. Los recordatorios de Twitter se muestran a los usuarios cuando van a compartir una noticia. En ese momento se analiza si la persona ha hecho clic recientemente en el enlace desde la red social, pero no se tienen en cuenta otras formas externas de acceder a los artículos. La compañía afirmó que los recordatorios serán más pequeños luego de haberlos visto una vez y que está trabajando para llevar pronto esta nueva función a todo el mundo. Con la redacción de Soy la Rincón, la ro para ustedes Angels Aranguibel. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. También visita nuestra página web hormigatv.com. Tenemos mucho contenido que compartir contigo diariamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!